El colombiano va a partir de Villegas, entonces parte, vamos a ver, va a ir por el tiempo, va a ir por el tiempo, aquí viene Villegas, toma la curva por lo norte para entrar y recorrer los primeros 100 metros, va por los primeros 100 metros, ahora se va metiendo para finalizar la prueba, viene rematando de manera brillante, vamos a esperar el tiempo, va a cruzar, cruza Villegas el colombiano, vamos a tomar el tiempo del colombiano Villegas que abrió este grupo en mayores varones en naciones, estamos en el Panamericano de Clubes y Naciones. Lejos del récord del mundo, muy bien, Jota, Jota. Bueno, muy bien, estamos atentos entonces en este momento para una nueva serie, final, varones mayores, a la izquierda de su pantalla se observan al corredor ecuatoriano, 432 y el corredor chileno con el 375, Manuel Silva, tomando posición y velocidad, el chilero que viene sacando una ventaja, asomando sobre el codo norte, codo sur, atraviesa la primera línea de meta, se van acercando los últimos 100 metros, ustedes lo observan, el chileno tiene una duda en el paso, atención que va a cruzar el chileno. Chile, 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 pasa con buen tiempo, el corredor con el dorsal, 432, ya haremos la referencia en la transmisión de Fede Patín TV, Pegatina Montuye y Chemo Quiroz. Así es que pendiente, viene México, viene Guatemala, Jorge Luis, Jorge Luis Martínez de México, Walter Urrutia. Rápidamente, Chile, segundo tiempo con 17, 670. Pártelo en este momento, ahí estaba el minuto de concentración, ese segundo que es indispensable, entra en velocidad, viene Urrutia, Urrutia en el costado izquierdo, es Guatemala quien lleva a la delantera, atención con Walter, el chico del costado izquierdo de sus pantallas, viene Urrutia, Urrutia para rematar, ahí está Urrutia en remate en espacata. Increíble el gesto técnico del chico de Guatemala, 4'43, Walter Rafael Urrutia. Bueno, entonces, 115, en la meta. Mario Oleamuno de Costa Rica, vamos entonces, mucha atención, mucha atención que nos vamos, estamos precisamente en el Panamericano de Clubes y Naciones, ahí va saliendo, va paratiendo Argentina, con Juan Cruz que viene con el 3'57 y el 4'15, Mario Remudo de Costa Rica que vienen tomando acá la partida, van a pasar los primeros 100 metros, atención, viene para rematar, viene para rematar Argentina que se va metiendo, va a cruzar, y vos sí que cruzaban la meta. Venía el argentino acomodándose allí, con protagonismo, y ya me voy a ir al tiempo, ya me voy a ir al tiempo, Chemo, Edgar, a través de Patina. Acompañando las transmisiones del Panamericano, Campeonato Panamericano de Patinaque, Velocidad, Clubes y Naciones. Ahí ustedes están atentos, suena el silbato, nos fuimos en la búsqueda del oro, a toda potencia viene el dominicano, en la zona norte pasando el codo, ingresando sobre la recta principal viene el peruano, la velocidad le permite al peruano abrirse un poco, salir sobre lo ancho de la curva para meterse a los últimos metros, el peruano, Bernardo Urrutia pasa con una enorme diferencia, Pegatina, Montoya y Chemo Quiro. La contrameta viene Andrés, el mono Jiménez, ya nos vamos a preparar, faltan segundos, compartan ustedes la transmisión, dale me gusta, dale me encanta, a ver quién gana. Me gusta para Colombia, me encanta para Chile, vamos a mirar a ver quién, que suenen ahí, el silbato de los jueces. Segundo de concentración, parte, Andrés, el mono Jiménez para Colombia, Lucas Silva para Chile, atención que viene Chile, Colombia, Chile, Colombia, pasa Colombia primero y viene el mono, el mono Jiménez para rematar los últimos 50 metros, cerquita la cuerda interna, en el remate, el mono Jiménez en espacata, quería agarrar con las manos el patín, pasaba en este momento, Andrés Mauricio, el mono Jiménez Torres de Colombia. Atención que bajó de 18 segundos, es el cuarto, el cuarto patinador que baja de 18 segundos y podría estar disputándole la medalla de oro a Steve Villegas, atención serie 6 de Colombia. A la contrameta y Costa Rica que aparece con el Bayron Siles de Costa Rica y salida nula, aquí hay amonestaciones, la primera para Costa Rica, para Bayron Siles, aquí vamos cerrando, aquí vamos finalizando, en la categoría mayores en naciones está Costa Rica y México en posición deportistas, en posición patinadores, patinadores en posición listos, van a partir, van a partir pendientes que sale Costa Rica, Bayron Siles por la meta y Edgar Garica que viene con el 4.58, va a ir por la meta, por la contrameta, vamos entonces cuando ya recorren, cuando ya recorren, los primeros 100 metros vienen para cerrar, vamos a observar acá, para rematar allá, en la contrameta, es México, Edgar Garica con el 4.58 que cruzaba, que se acomodaba allí, Chemo Edgar. Atención por lo que tengo aquí de registro de este último hit, atención que hay que decir que estoy en Villegas.